entonces para efectos de asistencia ya saben ingresan al chat y escriben presente ya vamos a dar las indicaciones de acá en este momento 19 me falta tomar que está ahí uniendo para que la conectividad bueno parece que ya se unió o se salió acá hay 19 o sea 18 estudiantes 18 de 24 bueno voy a empezar primero haciendo el balance de lo que fue el día técnico aunque muchos los vi por ahí en la transmisión el ejercicio que se hizo en vivo pues salió digamos que bien de pronto el vídeo especial de electrónica bueno la mayoría siempre presentan un retraso en la en el vídeo el audio se escuchaba bien pero el vídeo se iba como quedado sin embargo pues muy bien ahí hubo ya bastante gente como le transmitió a otros colegios técnicos y todo hoy hoy hacíamos un análisis van como tres mil visitas o vistas más bien del vídeo entonces la idea es que podamos cerrar acá ya saben que mañana se cierra lo que es notas de 11 tercer periodo y hoy están notas pues menos trabajos antiguos algunas cosas que han entregado también se cierra lo del proyecto de grado y hasta este momento digamos que los dos proyectos que salieron a la muestra y estoy pendiente del documento digamos que ya como quedamos dentro de la especialidad escoger el mejor proyecto de los dos que se presentaron pues quedó la parte del lavamanos ese es ese proyecto sería el mejor que va a tener electrónica es cada especialidad va a escoger ese proyecto y el día del grado ya les darán no sé un diploma algo donde el certificen que fue el mejor proyecto en esta en esta época digamos que por la funcionalidad que no era un requisito pero digamos que fue un trabajo y a pesar de que el grupo fue la mayoría de los que llegaron tarde porque ahí están andrada de estas flores estas de ley te de tatuar que fueron los que llegaron casi a última hora pero dieron digamos el resultado es ese grupo pues primero felicitarlo ya terminó ya que voy voy a dar los tres ellos se pueden retirar de la sala ya lo de los otros periodos yo miro ahí de toda manera nosotros subimos notas espero no haya ningún inconveniente ya miran en las académicas no sé cómo vayan pero por la parte técnica no tendrían ningún inconveniente del otro grupo que es ahora que hizo cada win pues también van a quedar ya de la parte electrónica bueno tenían las posiciones pero me dejan los lo que son las diapositivas las tareas que aparezca la tarea y del sensor de lo que hagan los que ya expusieron pues bien no alcanzamos ya hacer las posiciones pero si deben quedar las diapositivas para poner la nota correspondiente entonces esos dos grupos digamos que ya quedarían por fuera un grupo me envió el vídeo yepes vidal bueno ahí está pinto creo que había otro por ahí no recuerdo ahorita lo tengo aquí los datos pero revisando lo volví a ya le ha hecho una observación y también se lo había hecho a dayana el grupo de domótica y todos los grupos que me estaban entregando cosas por separado miren de ahí les pongo el ejemplo lo que se hizo con el lavamanos él tenía los dos elementos el dispensador de gel y tenía el control de agua eso estaba en un solo protoboard y un solo código entonces digamos me mandan el plotter pero me mandan en la simulación hacen un solo motor eso no sirve para que su proyecto involucra dos motores pues ya tienen uno pueden copiar pegar me llevamos compartirlos aquí ya miro dónde están le comparto lo que trabajamos con seguidor de línea con los muchachos de décimo este es un trabajo que entregaron los estudiantes de eso le comparto pantalla aquí rápido para que miren este trabajo vamos que fue hecho por décimo aquí está el seguidor de línea bueno no teníamos sensor infrarrojo pues usamos una foto celda voy a poner la simulación para que vean él debe trabajar en el caso del plotter aquí está trabajando este si yo controlo este motor acá ahí se apaga este motor el otro sigue funcionando y también si bien es una réplica de lo que se hizo eso pueden hacer los del plotter o sea ya el contenido la explicación e inclusive el modelado que les había pedido ya me lo entregaron pero falta su proyecto ya es que su proyecto involucra más cosas inclusive de dónde van a tomar la imagen cómo le pasan la imagen arduino cómo pasa el arduino a sus motores paso a paso las coordenadas cómo funciona eso está en el aire no se ve en ninguna parte donde esté qué librería utilizaron qué código utilizaron si van a utilizar un código que ya está en internet entonces esa librería esté que te encargar no la soporte y listo pero tienen que estar los dos motores y así como decían si este motor gira a la izquierda el otro gira a la derecha y de pronto un pulsador o algo que cuando yo lo prima lo que estábamos haciendo acá cierto un pulsador allá que si yo primo el motor funcione eso es cuando al vino le dé la orden de que se desplace a la izquierda o a la derecha y ahí estarían los dos motores pero eso que me entregan la simulación falta a este grupo que fue el único que me ha entregado vídeo de los demás no conozco el vídeo y les dije la de la entrega finales del vídeo necesito esos vídeos de los proyectos le digo ya mañana se cierra la mañana quedamos tanto entonces va para nota de periodo y igual va para el acta de que entregaron a entregar un proyecto de grado entonces no sé qué otro grupo bueno primero con yepes y y vidal y compañía si ya les queda claro ya no alcanzar la salvación por por interno por lo que estábamos en reunión hoy pues ustedes me enviaron eso hoy consolidado pero al ver la simulación volví a encontrar la misma no hay nada nuevo ahí ni que lo que les digo de dónde está el global del proyecto está solo un protocolo me lo que decimos este es un trabajo de un muchacho de decir entonces dónde está jefe vial quien más que está en el grupo por aquí los tengo pero pues sólo en sí faltaría hacer la simulación del otro motor porque el modelado 3d pues ya se lo mandamos no sí pero el funcionamiento es que en lo que explican donde el código que utilizan dónde está en qué se basaron como digamos de dónde tomó yo la imagen como el apaso al programa para que arduino la tome y la plotilla ya la dibujo ya dónde está esa parte del proyecto no se ve eso es lo que está pendiente si está jefe vial ya tienen ahí qué es lo que está que no muestra el vídeo porque pero aquí no me interesa mucho que se mire la parte del vídeo yo ya lo vi y retomé todo lo que habían hecho ahí hay presupuesto hayan cosas de la problemática está todo pero en la solución no se ve la solución ya me muestran una simulación de un motor paso a paso y un solo motor listo le estoy diciendo ahí les voy a intentar que pongan otro protoboard pero el arduino tiene que ser uno solo usted no me pueden usar dos arduinos porque para hacer un solo programa de esos poner dos arruinos para controlar un motor paso a paso pues con ese mismo arduino pueden controlar los dos motores paso a paso y les pueden poner un pulsador o un interruptor si quieren para que lo oprimo entonces gire el motor y que gire a la izquierda y que el otro irá a la derecha por lo menos eso pero en el vídeo deben explicar cómo sería la interacción cuando yo de estudiante quiero llevar x imagen como la vea como se la pasa o sea como le digo esta es la imagen que quiero y cómo empieza para que él haga la la conversión de esa imagen a coordenadas que es algún programa donde está eso eso no se ve en el vídeo listo así se presentó y se lo mandamos bien lo revisen lo envíen verifiquen ahí y la idea de la idea de ahí se lo enviaron por google drive vamos a mirar ahí en el mismo claro lo pueden subir así que el equipo pregunta si el vídeo de cuánto es que tiene que durar de cinco minutos estamos llegando de cinco minutos se usaron para la muestra técnica y con eso es suficiente pero si lo quieren ya lo tienen con más tiempo pues me dicen y no hay inconveniente no es camisa de fuerza sino que ya por la experiencia que tenemos los cinco minutos les da suficiente para hacer la explicación y todo entonces no sé qué otro grupo era mismo jefe vial ya pueden salir irse a trabajar ya más tardar si lo pueden enviar hoy mejor porque yo voy cerrando no está hoy mañana lo hice lo mismo o sea como tal hasta hoy podemos enviar el vídeo cierta si pues mañana yo estoy calificando y todo pero la idea es que no me llegue mañana tarde de mañana límite digamos la hora de la clase yo estoy ahí ahí puedo ya mirar eso no sé cómo van ustedes y cómo van con su simulación dayana pues pero ya prácticamente solamente toca hacer es el vídeo y arreglar algo de las diapositivas para ya o sea grabar como tal vídeo de la presentación toda la exposición bien y que participen todos no vieron ahí como quedó el grupo o sea tanto hará que como socada y el otro grupo que primero me han participado no más al final todos participaron o sea yo necesito verlos les digo hacen una clase de zoom la graban y ustedes de ahí les puede quedar el vídeo teniendo condiciones de buen audio y todo eso puede quedar ahí como el profe en el grupo como tal solamente soy con o marc profe para mostrarle lo que llamamos de simulación no como tal ya la maqueta profesor aquí para que comparta pantalla ya pueden compartir pantalla si me refiero para todos los grupos donde están varios integrantes todos deben aparecer en el vídeo no en el nombre no es que somos tales 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 sino la explicación alguna parte del proyecto tiene que explicarla pues por ello les recomendar a ustedes se pueden reunir por son ahí pueden hacer la grabación todo muestran todos los elementos que tienen si hay alguna cosa aparte una maqueta externa algo que la quieren presentar pues la pueden hacer pues profesor eso es lo que llamamos como tal de las diapositivas en nuestro proyecto pues fue la casa domótica tendría siendo una breve introducción acá está por este lado tenemos la problemática que fue lo que implementamos en la maqueta por ejemplo la maqueta cuenta con un sensor de gas con un sensor de movimiento y las siguientes automatizaciones que fue un ventilador y una cortina automática y la puerta del garaje tenemos acá el objetivo general los objetivos específicos la metodología y por acá el paso a paso pues lo primero fue elaborar la maqueta a casa lo siguiente fue instalar los elementos pues electrónicos por ejemplo acá implementamos el sensor de movimiento estimulando por ejemplo de que cuando la casa se encuentre sola y alguien quiera por ejemplo entrar por la puerta principal forzando lo que va a hacer es disparar una alarma acá una foto desde arriba lo que viene siendo la maqueta acá está el servomotor para la puerta del garaje y está acá el sensor de gas lógicamente en la cocina acá pues acá hay una prueba lo que viene siendo de la aplicación que se desarrolló en app inventor y por acá pues está el vídeo sino que tuvimos un pequeño inconveniente y fue que la protoboard estuvo fallando y el tema de los cableados entonces pues la idea es por ejemplo reunirnos hoy y volver a hacer los cableados y como organizarlo un poco más pero como está la maqueta ya está el proyecto ya está terminado el momento ahí ya se ve está la aplicación ahí está el sensor están todos los datos entonces eso inclusive ese vídeo digamos que usted tiene uno tiene dos puede hacer ese vídeo uno lo explica y el otro puede explicar la otra parte ahí están los dos del proyecto y no lo puede ver toda la teoría digamos a dayana y usted explica si tiene los materiales y eso pues usted lo hace vamos como para evitar las reuniones y todo porque lo podían trabajar así se agravar usted sólo la parte del funcionamiento bueno ya está todo pues con su respectivo código con la aplicación entonces ese tipo de cosas y acá están los materiales que se implementaron tenemos por acá el presupuesto como tal le pusieron precios o no tienen eso lo pensamos o sea como explicarlo y la gente ya eso es la presentación listo si recuerden ahí van nos reportamos notas de tercer periodo y reportamos un acta donde se dice que ya entregó el proyecto de grado porque eso es para promoción y una vez se sale el lunes que es la comisión recibimos se cierra la nota del viernes ya quedó que viernes mañana se cierra lo que es nota para qué para que lo procesen para que en el consolidado y el lunes se reúne la comisión de décimo y once y los de once la comisión de promoción pues ahí salen quienes van debiendo materias y quedan habilitando si no presentar un proyecto todo eso va a quedar ahí listo entonces a más tardar mañana y ojalá antes de la hora de clase vayan a pasar por la edad si terminan hoy lo envían que yo la idea es mirarlo y ya con eso yo voy consolidando igual tengo los de décimo para subirles notas también aunque ellos pues no tienen proyecto de grado pero tienen cuatro cursos que tengo que subir la nota y listo ahí estaría bien no sé si hay otro grupo con los los demás digamos el grupo de saúl que mejoraron el grupo de joven nosotros profe pues para mostrar el circuito ya como si hay nada bueno perdón ya no ya tienen la aplicación no porque les iba a decir que la simulación si ya está funcionando la aplicación y todo pues no sé cómo quedó la simulación si la mejoraron o simplemente ya la pasaron a la aplicación no hay que intercar provee si los provee como tal pues usamos se utilizó tinker casi más que todo para por ejemplo saber cómo se programa los sensores que se usó entonces hagan una cosa cuando estén haciendo el vídeo expliquen el código que tiene de arduino y explican el código de ad inventor ya para ver cómo unieron las dos a través del módulo de bluetooth y cada uno de los códigos tienen que mostrar como ya hubo desarrollo tienen que mostrar el código del app inventor y el código de arduino pues no se basen en tinker car porque ya están plasmados digámoslo ya está hecho ya no hay simulación porque ya está montado en real listo vale profe gracias bueno ahora sí joven o neguísamos tiene que estar hablando los dos ya tienen vídeo que hicieron nos van contando ahí bueno pues la verdad mejoramos mucho lo que usted dijo de los circuitos que no lo hicimos separado y logramos hacer todo el circuito que incluye una representación de la bomba o sea aparte como un led porque no no ha visto la bomba y logramos subir todo lo que es el contador de personas y el termómetro una sola pantalla lcd tiene un solo circuito y el vídeo como van hicieron maqueta pues en lo que hicimos en tintercad una figura o sea por la cabina en 3d venga y bueno no mire la simulación pero porque es venderle no le ponen un motor es que en sí pensamos fue primero por el equipo ya no sé se mira más bonito el lector yo lo hice porque a la hora de poner el motor y grabar pantalla el vídeo no muestra el motor estuda girando no aquí lo hicimos de este que le mostré ahorita del seguidor está hecho el vídeo y se ve bien de pronto que tiene que ponerle el transistor al momento que tenga que poner un transistor al motor para que tenga potencia de pronto directo si no no funciona bien ahora nos damos directo si se vieron que yo les comparte tienen transistor ahí de potencia para poderle darle corriente al motor pero para simular la bomba pues sería ideal el motor pero más sin embargo pues si lo quiere ver profe le pasamos el link digamos el termómetro donde tienen los leds está bien pero como esto es un motor es una bomba lo más cercano a eso sería el motor y va la interfaz de potencia igual si yo lo hago con la bomba tengo que tener una interfaz de potencia se llámese un relé transistor un relé o cualquier otro elemento de potencia para poder controlarlo bueno y dice que tiene la maqueta 3d y el vídeo entonces cómo va pues en el vídeo más que todo es como explicativa estamos en más que todo arreglando lo que documento para presentar mañana más tardar 2 de la tarde profe en sí vamos es a mostrárselo pues ahorita o sea más tardecito para pues que mire los errores y eso para poder corregirlo y mandar y que quede bien y claro esa fue la idea por eso nosotros digamos que ya en el de jefe yo creo que ya con ese cambio ya queda listo lo que ya no demostraron yo creo que ya teniendo en cuenta lo que les dije ahorita no no tienen inconveniente porque ya está la maqueta ya de ustedes pues sí tocaría ver en el diseño que hicieron de la de la cámara en 3d y lo del circuito pero si ya tiene la 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 electrobomba es que básicamente era eso no tenía mano la de tromba y los aspersores que son los que van a hacerla porque ya tenían el sensor de temperatura perfecto podemos mostrarle una vez el circuito para ver qué recomendación claro pero entonces espérate para su link por vía whatsapp o ahí puede compartir pantalla ahí está habilitado de las que se puede convertir pantalla o y yo también es para hacer link pero el chat que yo tengo ahorita el celular por adentro ya no tengo aquí whatsapp web pero pásenlo ahí el chat o piel o en el chat y yo lo abro desde acá pero me queda grupo de barrera y pero igual me pasa en el línea y yo lo miro para pasar al otro grupo el documento yo ahí entré a mirar y no hay ni un documento yo estoy sacando ya tomar y los que hicieron el ejercicio antes pero aquí en la entrega de proyectos no lo vi sí pero yo lo envié pero ahorita bien o cuando ayer por verán bien y verificó a la última entrega de proyectos no no llega a estar más el favor y nos dice para volverla a enviar pues para pero pregunta qué pena y allá nadie o sea como tal yo como tal en la tarea esa que hay en classroom ahí tenemos que subir o sea o sea las diapositivas el documento y el vídeo se lo enviamos a su whatsapp o ahí digamos que ya tienen visto bueno se lo pueden subir a youtube y pasan el lino lo suben a classroom que ahí se puede subir como a por google drive y ahí pueden subir los vídeos no no quedan tan pesados tampoco como los que hemos visto son de 300 400 megas con cinco minutos bueno barrera en el tercer periodo la última tarea de proyectos de grados dice ah bueno yo ahorita revisó a mirar aquí mientras mientras ustedes me cuentan qué hicieron tercer periodo y bueno profe pues hicimos el vídeo lo hicimos lo íbamos a hacer ayer y presentar ayer enviar todo con el documento al al mismo tiempo pero surgieron algunos problemas con pues con la sincronización del tiempo entonces lo hicimos esta mañana y ya yo creo que ya lo enviaron o si no no lo han enviado entonces ya ya lo deben estar enviando en este momento pero perdón a mí me gustaría como de que lo viera y pues no sé si algo por el grupo nos dijera como de que le corrigiéramos o algo así pues porque que está aquí lo dejemos así que todo mal y no me da miedo por eso dónde está el vídeo yo estoy aquí en la plataforma en este momento y si no en la última tarea la la en la última tarea cuando están cuatro trabajos cuatro trabajos proyectos tinker card aquí está el vídeo y el documento ya lo vio sí sí ahí está está separado barrera envió el documento y si ya tiene lo del vídeo si es que lo editó él lo editó profe pero yo miré todo el contenido quiero ver de la simulación que mejoraron que hicieron y en la maqueta que eran los las falencias que le habíamos visto a ustedes de la simulación ya no le cambiamos nada le iba a agregar el sensor como le habíamos dicho pero eso ya sólo quedó como decir como imaginado es que no estoy viendo la imagen veo un pulsador o sea ese sería el sensor no 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 ese sería que lo activa porque si hay que tiene que ser activación manual y el sensor es para desactivarlo yo lo iba a hacer en proteus a ver si estaba en proteus o algún sensor o algo para hacerlo pero ya no pude tuvo un problema con la compu entonces ya no no proteus si tiene todo para para hacerlo pero igual tenemos la simulación y la maqueta no veo maqueta por acá en el video por ningún lado no tenemos tenemos dibujo tenemos un dibujo como un isométrico representando lo que tiene la maqueta pero en qué parte también se lo mando no no debe estar en el video debe estar en el video o sea debe quedar la simulación ahí y no sé si la simulación quedó estática o ustedes alcanzaron a hacer la demostración o sea van explicando la simulación y que pues lógicamente funciona se lo explicando ah bueno porque creo que es un pantallazo si lo que veo es un pantallazo de la simulación de ahí no podemos grabar la simulación exacto entonces ya es que abran la simulación no sé si vieron lo que le dije ahí en el caso de Araquis o Cadáhu que ya abrieron la simulación interactuaron con ella y la explicaron pues ya que tenemos la herramienta ahí si y al final entonces la maqueta les dije bien puede ser si no la hicieron así en herramienta digamos ahí alguna vez en Tinkercad o si la hizo en en AutoCAD o cualquier otra herramienta de diseño pues es válida o si ya la quisieron hacer una maqueta como se hizo la casa o como se hizo el otro elemento también es válida pero lo importante es que tengamos el resultado final que sería esa maqueta o sea como se esperaría el resultado final y como haría la simulación miren que implementación como tal no era camisa de fuerza entonces sería eso de lo que estoy viendo no he visto contenido lo estoy pagando simplemente el video ahí en la transición ahora lo escucho y cualquier cosa le hago el comentario pero lo que veo ahí que les estoy diciendo es eso por lo menos la simulación interactúen con ella y la explican ahí en tiempo real en el video porque yo veo es un pantallazo listo y lo otro pues que esté la maqueta del del prototipo ahí mismo la teoría o sea la estás manejando bien yo no creo que tengan inconvenientes en teoría y tiempo pues está noche o algo no hay problema por lo que dure ahí o sea este tiempo se puede dejar pero inclusive puede subir a los nueve minutos con lo que le digo que interactúen con la simulación y a la vez que tenga el prototipo que tenga la maqueta ya su tachán si cogieron la idea ahí si, si profe o sea tener la maqueta y pues que la simulación producir así se vea que está funcionando porque es que tenemos la herramienta que nos deja ver en vivo digamos ahí en tiempo real entonces que mostrar un pantallazo y hacer la explicación pues mejor que podamos explicarlo con la misma simulación y se vea el funcionamiento listo bueno me queda Valentina Camila y Lizeth donde está Lizeth Lizeth no está por acá ni Camila solo está Valentina entonces igual pueden ir saliendo váyanse a trabajar y entreguen eso si lo entregan hoy así sea tarde mejor me envían lo que dicen me envían el video yo lo miro de Jeppe yo creo que ya vamos como tres veces que me han enviado el video entonces para que lo que decíamos ya que el final porque si ya lo entregan mañana son las dos pues ya ahí ya lo evalúo como esté si quieren retroalimentación pues tienen que enviarlo hoy así sea en la noche o mañana bien temprano para que alcancen a hacerle otros cambios listo entonces van saliendo me quedo gracias profe yo tengo una pregunta gracias profe por ejemplo Socao y yo subimos queda Classroom solamente el formato si nos queda pendiente el formato la exposición de sensores yo la incluyo ahí con lo del proyecto ustedes pues igual ya tienen ahí en el que en el prototipo pues estaba toda la parte del sensor sensor de temperatura pero ya lo estaban aplicando en el proyecto o sea que lo único que sí que nos falta es el documento de todas maneras le subiríamos el video si el video este es en los claros aunque dice pues yo tengo copia porque como los uní con el otro ustedes me lo enviaron aunque yo he cogido la anterior porque el último que usted me envió inclusive no lo alcancé a mirar porque ya nos habían pedido el consolidado otra cosa el marco el referente teórico que es cada componente el arduino el sensor la teoría de ellos explicación de cada componente que utilizaron ok muchas gracias listo listo valentina me queda valentina no ya aquí está andraya del otro grupo también andraya lo que no inconvenientes oca agua y también joven velásquez omar también profe sí buenas tardes por el chat ah listo espéreme valentina miramos aquí rápido el link que me enviaron ah ya me estoy compartiendo pantalla ya lo ya les comparto bueno ya aquí abrió el link compartimos pantalla lo que es esta listo esta es su aplicación pues por aquí continúa el termómetro esta es la temperatura ahí 31 grados 39 9 grados bueno por ahí activó la alarma se prendió el led ahí no actualiza rápido bueno listo ahí bajó y el otro el sensor una vez el sensor lo mueves está fuera del rango ya deja de contar entonces mientras está en el rango comienza a contar como si fuera una persona listo qué rango quedó ahí están tres personas con 26 grados y si lo saltas y la electrón va dónde está el se supone que esto es lo que le falta corregir que es el led de ese blanco por aquí se va a un lado eso entonces aquí póngale el motor en vez de este o si quiere le dan el le ponen el motor también lo que le digo le hacen pruebas si el led solo no le funciona le ponen un transistor que hay unos transistores npn y ya con eso funciona o un relé lo que ustedes consideren pertinente para eso pero como es el motorcito le pueden ubicar eso y ya la maqueta tienen algo de la maqueta o bueno ya la agregan en el video cualquier cosa me la incluyen ahí en el video lo íbamos a poner con los tiempos reales la simulación pero es que si le poníamos ejemplo lo de la bomba en la simulación muy lento si claro se va a demorar bastante eso es lo que deben explicar ustedes en el video lo mismo que les están recomendando otro grupo utilicen la simulación que para eso la tienen no metan un pantallazo y expliquen porque queda la gente en la misma si ustedes tienen esta herramienta aprovechenla y la explican y de una vez que se estaba liando que por un lado funciona el otro eso es lo que ustedes verifican cuando utilizan la aplicación listo pero ahí está integrado eso es lo que pedíamos que estuviera integrado tanto la parte del monitoreo de la temperatura como la parte de la cámara de aspersión igual prende la electrobomba y funciona ya es un temporizador para que ya se desconecte apenas termine listo entonces lo mismo trabajarle a esa parte ya he visto que algunos han enviado sensores pues lo que les digo ahí en el proyecto lo que aplicaron del sensor y en el classroom si me dejan el tema de exposición del sensor que tenía así no lo hagamos ya porque no quedamos digamos los que queden habilitando no sé como vaya pero la mayoría creo que no tiene inconveniente aunque acuerden que este periodo es del 40% o sea las dos primeras periodo era 25 35 que es un 60 listo entonces quedo pendiente de ese video lo mismo ya pueden irse a trabajar me queda solo el grupo de Valentina y no sé cómo ahora si Valentina la escucho propio una preguntita hay posibilidad de entregar trabajos o sea ahorita se pueden entregar trabajos del tercer periodo primero ya se cerró de anteriores no primero se cerró ayer o sea hoy lo que podemos es el tercero hasta mañana digamos la mañana se cierra no la idea es que ustedes si están leyendo este periodo entreguenlo para quien me debe de trabajo sería de Camila y de Lizette porque ellas si porque es que nosotros no sabíamos que hasta ayer había plazo entonces ya no se pueden de primero y segundo ya no se puede pero lo que le digo se juega el 40 o sea entre mejor les vayan esto pues menos inconveniente van a tener pero ahora sí cuénteme del proyecto nosotros lo que tenemos es el programa es un programa que maneja la máquina como tal de SNC entonces digamos que la simulación y todo eso pues es diferente no sé si quiere de pronto la comparto ya tengo como tal la máquina me falta es algunas cosas de la simulación y otra cosita que le quería comentar ah bueno sí nosotros al principio habíamos dicho que era un plotter ¿verdad? pero teniendo como el contexto como tal de la máquina SNC lo que hicimos fue dejarla en torno que ella maneje como una figura o algo así ah bueno igual cambia la coordenada pero igual deben darle los datos ya tocaría ver el esquema la máquina chico que SNC también se aplica al torno o sea ya tenemos la máquina que no se aplica la máquina la máquina no se aplica la máquina Gracias. Mira el audio, Valentina. Se está hablando. Tiene el micrófono apagado. Bueno, profesor, lo que nosotros haríamos como tal en el video sería explicando todas estas cosas que se ven acá, es como tal la programación. Y esta sería la máquina pues ya digamos en 3D. Sería explicar como tal, como hicimos la programación para hacerla funcional y en el video de que como tal de que se trata la máquina y eso sí. Pero en el video digamos cuando ya esté funcional explicaría que estoy haciendo digamos paso por paso y así. Porque acá lo único que pues tengo es la máquina. Sí, pero digamos esta es la máquina que está, pero a nivel de Tinkercad y de simulación, o sea de Arduino, de programación de Arduino, ¿qué hicieron? Porque este es el simulador, pero de la CNC como tal. Sí, esa es de la CNC como tal. O sea, digamos eso es lo que pues le iba a preguntar, digamos el código. Si yo voy a manejar código sería manejar este de esta máquina. Digamos en Tinkercad y eso pues no tenemos nada porque nos basamos solo en este programa. Sí, pero digamos que esta máquina es comercial, o sea la idea es que ustedes harían una máquina similar a esta y tendrían que pasarle el código. O sea, este convierte un código CNC que es universal y Arduino tendría que leer ese código y darle las órdenes a los motores del torno. Digamos similar a lo que se había planteado con el otro que era del CNC, pero la máquina como una fresadora. Traer a la otra, este es un torno. Pero este digamos es el, digamos los que tiene el cuervo, ya tenemos en el colegio uno con esta interfaz que yo lo puedo programar y mandarle las órdenes para acá. Pero digamos que esta máquina como tal ya existe. O sea, este no es el diseño, no es el simulador de la máquina, del torno. Entonces si ustedes van a ver el torno, ustedes pueden utilizarles esta estructura, los motores de este, pero de todas maneras cogen el archivo que exporta esto y se lo pasan a un Arduino para que el Arduino lo lea y él haga la fabricación. Ya, ese sería el reemplazo, digamos, de lo que tendrían que hacer. Con el control de motores. Usar el código Arduino, ¿sí? Sí, porque es que esto, digamos esto es comercial. O sea, esta máquina como tal la venden con el torno, viene con el torno y funciona. Pero si ustedes van a hacer el proyecto de hacer un CNC para torno, entonces, a veces la clave, esto lo pueden hacer, digamos, hasta Autocad, me exporta código CNC. Y yo cojo ese código CNC y se lo paso a Arduino para que él coja, lo lea y mande las órdenes al torno para que prenda y haga todo el proceso de la fabricación de la pieza. ¿Qué es donde está el problema? Pues yo entiendo acá, si ustedes me hablan del código acá, pues sí mostrarían el código que hace, digamos, el torno. Pero es de esta máquina como tal. Sí, es de esta máquina como tal. O sea, lo que le tenemos que poner sería el código de Arduino. Hacer la simulación acá y ponerle el código de Arduino. Sí, o sea, ustedes muestran, digamos, esta me exporta, digamos que la máquina prende y desbasta una pieza. No sé qué pieza haga, por decir, algo cónico, alguna cosa de la pieza. Entonces, eso en Arduino, con Arduino leería el archivo y qué haría. Entonces, lo que les estoy diciendo, hay un motor que gira aquí el que tiene el, donde va el material puesto, el cabezote del torno. Entonces, ahí tendría que haber un motor que hiciera ese giro, empiece a girar. Y está el otro motor que es el que va a desplazar donde van los buriles y que hacen el corte y todo lo demás del material. Y cómo va a desplazar ese motor, digamos, si la inclinación, o sea, si la pieza es cónica, cómo va a empezar a hacer el desgaste del material. Eso es lo que tiene que hacer, digamos, de Arduino, digamos, casi que era fabricar el torno para hacerlo con Arduino. Porque este en sí quedaría, sería como una explicación de CNC, de mostrar cómo se programa y de cómo se hace. Y él, ahí tiene el simulador, entonces mostraría cómo se haría la pieza. Pero el proyecto, entonces, ¿dónde nos queda? O sea, lo que ustedes harían, que era programar el Arduino, los sensores, los motores, la potencia, todo lo que tenían ahí. Sí, claro, profe. Entonces, nosotros vamos a hacer el video ahorita y yo se lo envío, bueno. Listo. Con el código Arduino. Con el pendiente ese, sí. Listo, profe. Listo, yo le voy a sacar de la pantalla. Bueno, igual con Camila y Lisset, pues mirar ahí. Ojalá que estén y lo que le digo, si participen en el video también. Todos deben estar en el video. Todos los que estén en el grupo deben participar en la explicación del video. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ok, Valentina, que esté bien. Gracias. 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 Gracias.